Tanta soledad No me siento bien, lo sabes Miro nuestras fotos en mi habitación Amor Me miro siempre en el espejo Y veo solo un hombre solitario Hasta que doro verte Odiarte e insultarte a solas Yo creo que algún día tú te voltearás Y sentirás solo una voz que ya no está Para vivir sin ti Tendré que soportar que ya no estás aquí Dejar que tus labios sin hablar Me digan que tú ya no me amas más Para vivir sin ti Tendré que cancelar cada cosa de ti Y quiero que tú veas cómo será Vivir sin nosotros y recomenzar No puedes odiarme Y no es un misterio, tú lo sabes bien ¿Qué piensas tú, Carmen? Y sueñas amarme, oras Escribes poesías que no me darás Porque sabes que no volveré Jamás Jamás Veas Y tú lo sabes that Tendrás Y tú, mi amor Pero no sé Y quiero que tú veas cómo será Vivir sin nosotros y recomenzar Mi corazón Vivir sin ti Sin nuestro amor